La directoría de la Policía Nacional continuó investigando el suspeito jefe de la DIVIAC, coronel Harvey Colchado, luego del allanamiento a la casa de la presidenta Adina Boluarte, así como la difusión de una fotografía que mostraba una torta de cumpleaños, que según la policía, hacía alusión a este operativo. Durante la mañana de este lunes, personal de inspectoría llegó hasta la sede central de la DIVIAC en el distrito de Surco, donde realizó diversas diligencias. ¿Qué tipo de diligencias se ha realizado? Las diligencias comenzaron aproximadamente a las 9 de la mañana en la cuadra 4 de la avenida Pedro Venturo, y al finalizar, los oficiales a cargo evitaron dar detalles de las acciones realizadas. En tanto, el ministro del Interior, Walter Ortiz, descartó que esta investigación tenga alguna connotación política. El reglamento del régimen disciplinario es de que vea por las conductas o las inconductas de la Policía Nacional. En este caso, la Inspectoría General está investigando alguna inconducta del oficial Colchado, y si esclarece si es muy grave o grave, pues al final el órgano autónomo es el equipo de investigación que tiene en su cargo, y es el que tiene los procedimientos y la decisión final. Aquí no hay ninguna injerencia política. El coronel Harvey Colchado fue separado temporalmente de la Jefatura de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, debido a la presunta comisión de una infracción muy grave y otra grave, contra la imagen institucional de la Policía Nacional. Si Harvey Colchado resulta culpable al final de la investigación, podría ser suspendido de la función policial hasta por dos años. ¡Gracias!